¡Hola! Pues este vídeo va dedicado en parte a los haters de Jorge Tabel. Vamos a hacer una comparativa de estética entre el que supuestamente es el rey de la estética, Franz Sainz y Jorge Tabel. ¡Vamos allá! Empecemos para el frontal. Me ha costado mucho encontrar una pose de Tabel de este estilo porque suele dalearse mucho siempre, pero aquí podemos ver como claramente Jorge supera al rey de la estética, pero por mucho. Estéticamente, Jorge Tabel tiene una estructura, unas líneas mucho más estéticas, en cuanto a la zona abdominal, literalmente destruye a Sainz. Franz Sainz tiene, prácticamente se diría, que un paquete de cuadros y asimétricas. No puede competir contra ese spa de Jorge, que además es súper simétrico. Los pectorales de Tabel también son más estéticos y simétricos, así como las inserciones de sus hombros. Es difícil jugar con cierto criterio porque la condición de Sainz es bastante superior, está bastante más apretada, pero para mí, sin duda, esta pose se la lleva Tabel de calle, sin discusión alguna. Bueno, y ahora vamos a la pose de abdominales y piernas. Esta es una comparativa más justa porque son en competición. He cogido la competición más antigua de Tabel porque realmente estaba más condicionado que en esta última de este año. En esta es difícil de dar un ganador. Por un lado, Sainz tiene mayor amplitud de dorsales y eso crea una forma de V bastante buena. La pose bastante mejor. La verdad es que Franz Sainz pose bastante mejor que Tabel. Eso se va a notar en casi todas las comparativas. Se saca más partido a la hora de tapar su defecto. El punto a favor de Tabel es su zona media, donde literalmente destruye a Sainz. Lo hace papilla. La simetría de Jorge no solo en el 6-pack, también en los cerratos y los oblicuos. A nivel de estética, está otro nivel. En esta pose está pareja, pero se la doy a Tabel por la tremenda superioridad en la zona media, que es abismal. Tiene muy buena genética en esa zona. Bueno, y ahora pasamos a la pose de Bicet. En esta también gana Tabel de calle, aunque me gusta más como pose de Franz Sainz. Pero es que la zona media de Tabel en esta pose es bestial. Mira como su gran línea, desde los oblicuos hasta los dorsales, con una forma de V increíble. Estéticamente es bestial. Esta es una de sus mejores poses. El bíceps de Franz Sainz tiene más pico, pero el de Tabel rellena más el brazo. Bueno, y ahora pasamos al doble bíceps frontal. Esta la gana Sainz de calle, muchísima más estética. Su pose luce mucho mejor. Esta pose no le queda bien a Jorge Tabel. Actualmente la hace con Bacchio, pero tampoco le queda bien. En mi modesta opinión, debería ser la parecida a como la hace Sainz. Para aprovechar mejor su increíble zona media. Esta pose se la lleva a Sainz, pero de calle. Lo supera, pero a todos los niveles. Realmente le queda bastante mal a Jorge. La debería cambiar. Bueno, y ahora la cobra. Esta pose se la voy a dar a Jorge Tabel, pero por los pelos. Es que su zona media es infinitamente mejor que la de Sainz. Fíjate en la forma de V. Directamente, la línea que le crea es una pura V. Está a otro nivel, pero se nota que Sainz sabe posar mucho mejor. A Tabel le queda mejor por su genética, pero no por cómo posa. Mira la forma en que posa Sainz. Cómo oculta sus defectos. Parece fluir. Los brazos más recogidos le hacen lucir mejor los bíceps. Los brazos en general. Los antebrazos, todo. Y la amplitud de las dos sales. Le crea una forma de V genial. Fluyendo en toda la pose. Y ocultando todos sus fallos. Es increíble. Y eso se la doy a Tabel por los pelos. Por la increíble genética. En esta pose, la genética vence. Y ahora vamos a doble Vices de espalda. Aquí estamos en las mismas. Pero esta vez se la doy a Sainz por estética. Y eso que la espalda de Jorge es muy superior. A nivel de líneas, de estética, de profundidad. Los hombros, mira. Mira cómo se insertan. Es que es otro nivel. Lo único que supera a Sainz a Tabel en esta pose es en los picos de los bíceps. Pero la espalda es que se lo lleva. Los glúteos. Todo en general. Bueno, los gemelos y sus mejores los de Sainz. Pero vamos, se la doy a Sainz. Tengo claro que si Jorge Tabel hiciera la misma pose que Sainz. Luciría bastante más estético. Pero no es el caso. Y es que la pose de Sainz le da una estética increíble a su cuerpo. Una estética que barre por completo a Jorge. Así que punto para Sainz. En este caso, la técnica supera a la genética. Bueno, el 6-J no la vamos a comparar por razones evidentes. No he encontrado fotos de Sainz en mayor calidad. Pasamos a la siguiente. Y aquí de nuevo, Sainz posa mucho mejor. Pero esta hay que darse la Tabel. Lo superan todos. La genética de Tabel se lo lleva por delante. La zona media de Jorge es otro mundo. Todo fluye con perfecta armonía genética. El abdomen, los omicuos, los cerratos, los pectorales, como caen. La inserción del hombro, el tríceps, los cortes de las piernas también encajan bien. Aquí Sainz no tiene nada que hacer. Bueno, esta es un poco injusta compararla. Porque he tenido que coger una foto muy antigua de Jorge para encontrar una parecida. Pero igualmente, en esta pose no suele lucir bien Jorge porque se pierde un poco la ventaja de su zona media. Y por otro lado, la caja autográfica de Fran Sainz genéticamente tiene una forma que hace que le quede genial y mucho más estética esta pose. Yo creo que esta se la lleva a Sainz a pesar de que Jorge haya mejorado mucho. Pero esta no es una pose que le quede bien. En esta pasa lo mismo, que es también injusta porque he tenido que coger una foto de cuando Jorge tenía mucha menos masa muscular. Pero igualmente, no creo que Jorge pueda igualar esta pose. Porque aquí Sainz sí tiene ventaja genética. La estructura de su caja autográfica, así tan alta y con esa forma que se inserta perfectamente con los dos sales. Y su abdomen que luce muy bien porque tapa uno de sus puntos débiles. Le queda increíble. Sainz está a otro nivel en esta pose. No solo se lleva de calle a Jorge, se lleva a cualquiera. Seguramente sea el mejor backing de la historia. Bueno, pues como conclusión. Pues en mi opinión, Jorge Tave ha ganado 5 poses por 4 de Franzen. Es una lástima pero han faltado algunas poses por comparar. Pero no he podido encontrar fotos de ambos haciendo esas poses. Creo que Jorge Tave tiene una genética y unas líneas muchísimas más estéticas que la de Franzen. Eso sí, tengo que decir que Franzen pose muchísimo mejor. Está en otro nivel también. Tave debería tomarlo como ejemplo. Y bueno, en definitiva, Jorge Tave es estéticamente muy superior a la pose que más importa. En la que da la estética en el día a día. Vamos, yo no tengo dudas de que cualquier chico cuando está en la playa, por ejemplo, preferiría tener la forma de Tave que la de Franzen. Eso sería todo. Me despido. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!